Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Estimados amigos y amigas de Unisan Pablo Televisión y Radio La primera lectura de la liturgia de la Palabra de hoy nos trae estas palabras de la profecía de Ezequiel Mi santuario estará entre ellos para siempre Ezequiel es un joven deportado a Babilonia en la caída de Jerusalén en el 597 antes de Cristo Esta experiencia marca la expectativa y los deseos del profeta pero es este pasado el vehículo a través del cual la profecía adquiere los tonos sorprendentes del regreso a la tierra hasta el punto de comprender la misión universal de Israel hacia todos los pueblos, preludio del Pueblo Santo y de la morada de Dios con los hombres para siempre La profecía de Ezequiel vuelve nuestro pensamiento a la cercanía de Dios a Yahvé como Padre que camina junto al pueblo hacia la tierra de la promesa del Dios que no falla en la amistad con Abraham al Dios que elige a Isaac y lo consagra en el signo del Cordero al Dios de Israel, del pueblo peregrino y del pueblo nacido de las entrañas de Jacob Entonces vemos que toda la historia humana está participando de la revelación de Dios Tenemos la tendencia de pensar en Dios y en el santuario es decir en el espacio sagrado como una realidad divina que se agrega a nuestra experiencia de vida cotidiana y subestimamos la realidad de la presencia de Dios Su presencia es histórica y concreta en los signos y en los hechos manifiesta su estar ahí en medio de nosotros y ser la morada de la vida de cada uno de los seres humanos No hay ausencia de Dios, no hay separación de Dios está así nuestro alejamiento de Dios nuestra indiferencia hacia su amor hacia nosotros Pero la presencia de Dios precede a toda nuestra existencia Su presencia es un estar para siempre que continúa y nos precede Su presencia es una presencia real y eterna en nosotros que somos su santuario Como Salmo está tomado el texto del capítulo 31 del profeta Jeremías del versículo 10 al 13 en donde la invitación a la alegría se desarrolla con imágenes que nos tocan profundamente Es un oráculo que nos hace soñar Esboza un futuro en el que los exiliados vendrán y cantarán y encontrarán no sólo en el templo al Señor sino también encuentran todos los bienes trigo, mosto, aceite, nacimiento de rebaños La Biblia no conoce una espiritualidad abstracta La alegría prometida no concierne únicamente al espíritu y a la intimidad del hombre ya que el Señor cuida de la vida humana en todas sus dimensiones Nuestro cántico insiste en esta perspectiva Dios quiere hacer feliz a todo el hombre en su totalidad La condición que prepara para sus hijos se expresa en el símbolo del huerto irrigado imagen de frescura, imagen de fecundidad El pueblo se convierte en celebración se sacia de delicias El duelo no existe El pueblo se llena de bienes Tanto que espontáneamente le nace al pueblo el deseo de bailar y de cantar Será una alegría incontenible una alegría de pueblo Hoy en el Evangelio de San Juan se nos presenta el milagro de la resurrección de Lázaro un evento que conmovió al mundo entero es un hecho que no se puede negar es un hecho que va más allá de lo humano posible El cuerpo compacto de los judíos comienza a desmoronarse Muchos después de este evento se abrieron a la fe en Cristo Jesús Para los sumos sacerdotes y los fariseos este es un momento sumamente dramático Si Jesús queda libre para actuar como le plazca es su fin Tienen que elegir ¿Quién va a morir? ¿Los judíos o Cristo Jesús? Si Cristo vive su mundo se verá abrumado su mundo solo podrá vivir si Cristo Jesús muere Este es un argumento de absoluta estupidez Es del pecado de donde surge este argumento porque Dios siempre está a favor del hombre nunca contra el hombre Ver a Dios contra el hombre solo se puede ver en una religión artificial una religión inventada por el mismo hombre nunca en la verdadera religión viva esa religión que paso a paso es construida por Dios mismo para el bien del hombre Toda la Sagrada Escritura es la historia de un hombre que es tomado de la mano de su Creador y de su Señor y es llevado a la plena posición de su verdadera humanidad Quien en el Sanedrín da la solución que convence a todos es Caifás que era sumo sacerdote en ese año sus palabras deben leerse con la máxima atención No entiende nada dice No se dan cuenta de que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no se arruine toda la nación Tomadas a la letra las palabras de Caifás advierten que un grave peligro se cierne sobre el pueblo judío Si Cristo queda libre su acción será desestabilizadora Los equilibrios que actualmente logran construir cada día con tanta habilidad se romperán y será el fin del pueblo serán destruidos por los romanos que no toleran ninguna insurrección Tomado literalmente su discurso no es un discurso de fe Sin embargo si se lee según el espíritu de la verdadera profecía Caifás proclama la muerte de Jesús necesaria para la salvación del mundo entero Jesús es el Cordero de Dios que trae la salvación al mundo al pueblo judío a toda la humanidad San Juan lee estas palabras según la profecía La muerte de Jesús está decidida ya sea antes de la fiesta o inmediatamente después de la misma Jesús debe ser asesinado Ya no se trata de la voluntad de tal o de cual judío Ahora es el Sanedrín en pleno que ha tomado formalmente la decisión Es irrevocable Jesús debe morir inmediatamente La salvación de su pueblo lo requiere Esta es la gran sabiduría la infinita sabiduría de Dios Alcanzar su meta Siguiendo caminos humanos A veces de pecado y de ceguera total Jesús sabe que ha llegado su hora Buena lectura y meditación de la palabra de Dios Bendiciones y buen fin de semana Suscríbete a nuestro canal No olvides activar la campanita Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información Sanpablo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!